Para reír, para abrazar, para limpiar, para dar de comer, para alimentar, para dormir. Claramente para ser feliz. O también para descubrir que somos un parque de diversiones permanente. Para darnos la felicidad absoluta. Para darle sentido a la vida y para que sea el motor de todas las cosas que uno tiene. Para seguir trabajando, para seguir luchando por conseguir los objetivos y metas propuestas. Para llenarlo a uno de alegría, de sueños y de motivos para vivir. Sirve para ver qué tan preparado estás en la vida para afrontar algo. Un bebé sirve para cambiarle la vida a uno. Para amarlo, para que te ame y uno sienta que uno tiene otra vida, lo que no es solamente uno. Es un mundo nuevo, es un aprendizaje. Todos los días haces algo nuevo. Todos los días aprendes tú. Yo creo que aprendes más tú que el niño. Para nosotros, como hombres, el bebé es para darnos la felicidad. Es más que una bendición. Porque ellos son los que nos quitan el cansancio cuando llegamos del trabajo. Para aprender de la vida. Para recordar un poco las cosas sencillas, las texturas, los olores, los sonidos. Una nueva relación con el espacio, con los objetos de la vida cotidiana. Un bebé es un regalo que nos da la vida y que viene a confrontar cada uno de nuestros temores, cada uno de nuestros anhelos y cada uno de nuestros sueños. Un bebé nos ayuda a ser mejores personas. Siempre. Sirve para crecer juntos, para crear juntos, para redescubrirse como ser humano. Como un motorcito que hace que la construcción de familia se haga como mucho más integral. Es la oportunidad de volver a creer en cada cosa sencilla que nos sucede como un acontecimiento real. Para no olvidar ser niños y que es todo ese universo de la infancia. Y claramente sirve para uno de los sentidos más profundos de la vida. Que es aprender a amar a otro ser humano en toda su humanidad y en toda su libertad. Yo creo que es una de las cosas principales para lo que sienta aquí. Es darse cuenta de la inocencia, de la posibilidad de ver el mundo con novedad, con sorpresa. Sí, de sorprenderse con cada cosa. La necesidad de preguntarse, de la curiosidad, de conocer este mundo en el que habitan. Un niño sirve también para contener la alegría. Cuando tú miras a un niño, tú ves en sus ojos tranquilidad. Ves la inocencia. Esa inocencia que a medida que va pasando el tiempo, el adulto pierde. Y pierdes porque piensa demasiado. El niño no piensa. El niño vive. El niño canta. El niño simplemente es. A él no le interesa parecer. Él simplemente es.